Mi querido regobirdo, llegados a esta época del año, este vídeo te interesa, porque por fin me he sentado a hacer el vídeo prometido. Vamos a hablar de cápsulas de fotoprotección oral, pero vamos a hablar de una forma que tú y yo nos entendamos y podamos decidir cuál es la que mejor te va y la que más te interesa para tus necesidades. Así que estate muy atento y ¡dentro vídeo! La primera pregunta que más me sueles hacer es ¿por qué demonios necesitas unas cápsulas de fotoprotección oral si ya eres súper responsable con tu crema del sol? Y te voy a dar tres razones de peso. Hablamos de crema del sol, todos como que vamos súper seguros en el sentido de que dices yo me estoy echando mi crema, me aplico, me reaplico y te sientes como muy seguro de los daños solares. Pero lo cierto es que como máximo una crema de protección solar bien puesta y reaplicada nos va a proteger como máximo un 98%. Y aquí te estoy hablando de condiciones de laboratorios súper perfectas, que no es el caso. Claro, entonces nos queda un porcentaje de radiación solar que va a llegar a nosotros que no vamos a estar protegidos. Y esto es en lo que nos va a ayudar la fotoprotección oral. Va a complementar esa protección que nos aportan los filtros solares. Entonces, segundo, vamos a ser sinceros, tú y yo, estoy convencida que las dos horas de reaplicación no lo hacemos porque todos con nuestro protector solar somos como la renfe, que llegamos tarde. Lo típico que dices, va, estoy aquí liado, no sé qué, y lo vas posponiendo y cuando te das cuenta pasan cuatro horas. O si estás metido en el agua, pues también. Bien, entonces en esto también nos va a ayudar. Cuando estamos haciendo una reposición tardía o mal, pues la fotoprotección oral nos va a ayudar en dos cosas. Uno, a complementar la protección solar. Y dos, nos va a ayudar a reparar esos daños solares que nos puede estar produciendo esa protección deficiente. Y tres, vamos a hablar de cantidades, porque vamos a ver, una medida que solemos tener todos muy clara a día de hoy, porque es como muy de Instagram, es los dos dedos de protección solar para la cara. Pero mirad, yo os digo, y esto es un dato como demostrador muy de percepción, generalmente a casi todo el mundo un protector solar le dura todo el verano. Y cuando un protector solar, bien aplicado, nos debería durar una semana para una persona. Y generalmente nos está durando todo el verano para familias enteras. Entonces, el tema cantidad no está muy bien. Y aparte, tú piensa, cuando vas en la playa, yo soy la primera, en plan madre chalada, que va con el niño persiguiéndolo, la mitad del solar queda por el aire. Entonces, también nos va a ayudar en este caso. Cuando no estamos aplicando una cantidad o incluso no aplicamos bien en zonas, porque muchas veces, pues aquí, lo que es las orejitas o los talones... Hubo un día que estuve leyendo un estudio en que una de las zonas que más se quema y más problemas de daño solar hay son los talones, porque es una zona en la que no solemos echar protección solar y cuando estamos boca abajo, pues es una zona en la que incide el sol. Pues estas son tres de las razones, sin meternos, en que casi todos los estudios de protección solar se hacen en un laboratorio y con condiciones muy perfectas. Pero cuando tú después estás en tu día a día o en la playa, ya hay rozamiento, hay agua, hay sudor y esto va reduciendo la cantidad de solar que está en nuestra cara. Por lo tanto, la protección es mucho menor. Y ahora que ya sabes las razones por las que tienes que incluir sí o sí un fotoprotector oral, te voy a ir... Vamos al lío, que es qué cápsulas hay, para cuál, para quién y todo este lío. Yo te voy a hablar de los dos laboratorios que a mí más me gustan, que son Heliocare y Vitae. ¿Y por qué? Porque estos dos laboratorios tienen estudios de eficacia en el producto acabado. ¿Qué quiere decir esto? Tú imagínate que yo quiero hacer unas cápsulas de fotoprotección oral y sé que hay tres ingredientes que funcionan muy bien porque compré los estudios, pero cuando los mezclo todos juntos en el mismo bote, puede ser que no se lleven bien y que ese producto acabado no funcione. Por eso los estudios en producto acabado, es decir, el producto de venta, estudios de eficacia, eso es brutal porque te estoy haciendo un estudio de que esto que estoy comprando hace lo que yo digo. Ahora vamos, te voy a hacer un esquema de cápsulas, de para qué fácil, para no complicarnos la vida, porque te puedo asegurar que hay un millón en el mercado y a veces uno hay tanta, tanta oferta que no sabes ni cuál escoger. Entonces, vamos a empezar por la de Vitae. Vitae solo tiene una cápsula, que es esta, el Olio Vita Protec, y es una cápsula que realmente no es muy conocida. ¿Y qué tiene que la hace diferente? Por un lado tiene polifenoles, los polifenoles son como unos activos que vienen de la naturaleza y que tienen las plantas para protegerse de los daños solares. Entonces, en este caso tiene el extracto de pomelo y el extracto de romero, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que nuestra piel se queme menos, que haya menos alergias, nos ayuda a corregir los daños celulares que pueda producir el sol y por otro lado va a evitar el fotoenvejecimiento, porque como sabéis el sol envejece muchísimo y entonces lleva muchos antioxidantes para evitar esto. Pero para mí, quizás el activo más diferenciador de estas cápsulas sería que lleva omega 7. ¿Y para qué sirve el omega 7? El omega 7 es un activo muy interesante para ayudarnos a reparar la función barrera que muchas veces está alterada por el sol. Nuestra piel es un muro de células y ladrillo que tiene que estar bien para defendernos. Y también el omega 7 va muy bien para hidratar piel, mucosas. Entonces, ¿a quién le diría yo que son estas? Estas cápsulas son para aquellas personas que noten la piel seca, las mucosas. Y cuando hablo de mucosas, hablo de mucosa, del ojo, mucosa vaginal, la piel. Entonces, para esas personas que notan la piel seca o que están en una menopausia y que notan que la sequedad de la piel ha aumentado y que quieren una protección plus frente al sol. Entonces, estas serían ideales para ellas. ¿Cómo tomarlas? Una cápsula al día. Desde el primer día que se toman ya son eficaces. Todas las que voy a hablar, si tú empiezas a tomarlas hoy, ese mismo día, ya te están protegiendo. Después pasamos al laboratorio Heliocare, que es como el rey de las cápsulas de fotoprotección. Y aquí tienen un mundo. Intenté hacerte un esquema para que las entendamos rápido. De todas maneras, al final del vídeo, cuando yo estoy aquí despidiéndome y todo esto, te voy a dejar un esquema de para quién, cuáles y cómo tomarlas. Entonces, las cápsulas de Heliocare las podemos dividir en tres grupos. Aquellas que son para personas que tienen problemas en la piel, problemas con el sol, alergias, que son fototipos muy claritos, es decir, que tienen una piel muy clarita y se queman muy fácil, no deprimidos, o personas que están tomando otros tratamientos que hace que su piel esté mucho más sensible. Después tenemos las cápsulas de aquellas personas que nos preocupan las manchas, entre las que me encuentro yo, y que no queremos que nuestra mancha aumente porque llevamos todo el santo invierno ahí trabajándola duramente y hasta la sombra te aumenta la mancha. Y las terceras son aquellas de las personas que quieren aumentar su bronceado, porque les gusta el bronceado y entonces quieren unas cápsulas que le ayuden a ponerse más morena antes y más rápido. Estas, aviso, aviso navegante, es prohibido para las que les preocupan las manchas. De las primeras que te voy a hablar son las Heliocare Ultra D. ¿Qué tienen estas cápsulas? Por un lado tiene la patente Fairblock, que es una patente que tiene, yo creo que es la patente que tiene más estudios frente a protección de los daños solares. También lleva vitamina D, que nos va a ayudar a estimular el sistema inmune, porque con el sol nuestro sistema inmune como que se fastidia un poco y también nos ayuda a reducir la inflamación. Lleva antioxidantes porque el sol, uno de los problemas que tiene es que genera un mogollón de radicales libres que se cargan nuestro colágeno y nuestra elastina, que son los responsables de la firmeza, de las arrugas. Entonces los antioxidantes van a protegernos de estos radicales libres para que no haya ese daño. Pero quizás lo que más diferencia estas cápsulas es que lleva luteína. ¿Y qué es la luteína? La luteína es un activo que nos va a ayudar a proteger el ojo de la luz solar. Entonces, ¿a quién orientaría yo estas cápsulas? Yo estas, por ejemplo, es eso. Las veo interesantes para aquellas personas que por lo que sea necesiten proteger mucho más su ojo, porque estén tomando corticoides. Los corticoides hacen que nuestros ojos estén más sensibles al sol o que estés usando un colirio que lleve un corticoide. Nuestro ojo va a estar un poquito más sensible. O eres una persona que estás con un tratamiento. Entonces, pues mirad, yo creo que esto es lo que diferencia estas cápsulas. Esta luteína que nos va a hacer esta protección de la luz en el ojo. Después tenemos las heliocare, que yo espero que Nacho me deje la imagen por aquí porque no las tengo. ¿Para quién son las heliocare? Las heliocare a secas son para aquellas personas que son blanquitas, que siempre se queman. ¿Y por qué? Porque llevan, por un lado, el Fairblock. Nos va a ayudar a esa protección del daño solar, pero lleva betacarotenos. ¿Qué hace esto? El betacaroteno, seguro que os suena de la zanahoria, aporta un color anaranjado a nuestra piel. Entonces, nos va a ayudar a subir el tono de nuestra piel y en personas blanquitas se va a ver más morena. También tenemos la heliocare bronce. La heliocare bronce es para aquellas personas que quieren un moreno tropical, quieren subir mucho su tono de piel porque les gusta estar morena. En este caso, las cápsulas llevan un activo que nos ayudan a estimular la melanina. La melanina es el pigmento que aumenta el bronceado. También lleva el Fairblock, esta patente de protección de los daños solares. Tanto la heliocare como la bronce están súper prohibidas para personas que tienen manchas porque tanto una como la otra van a potenciar la mancha. Entonces, prohibidas. Y ahora no te voy a mentir, vamos a hablar de mis preferidas. Pero antes, no te olvides de suscribirte. Pues mis preferidas son la línea 360, que son como las últimas, ultimísimas, las que llegaron hace poquito y que es lo que las diferencia. Por un lado, lleva un Fairblock super plus, el más moderno. Entonces, lleva un Fairblock distinto, mucho más potente y que tiene estudios que le permiten decir que protege frente al ultravioleta A, ultravioleta B, infrarrojo y visible. Entonces, ya te haces una idea de que estamos hablando aquí como Marvel y Iron Man. Tú sabes que Iron Man al principio ya era un superhéroe con su supertraje, pero bueno, cuando le hicieron el traje electrónico ya era la leche. Pues esto igual, tenemos por un lado las Heliocare Ultra D, que son buenas, son superhéroes, nos ayudan a acabar la misión, pero después tenemos las Iron Man traje rojo a full, que son las cápsulas 360. En las cápsulas 360 tenemos dos presentaciones. Por un lado, tenemos las 360 normales y las 360 Ultra D. ¿Y en qué se diferencian unas y otras y cuándo voy a utilizar unas y otras? Las Heliocare 360 llevan, por un lado, niacinamida, que es la vitamina B3. Hay varios estudios que demuestran que ayudan a reparar los daños celulares producidos por la radiación solar. Entonces, eso ya es brutal. Nos va a ayudar también a mantener una función barrera adecuada y nos va a ayudar en las manchas, porque sí que bloquea una parte de la síntesis de la melanina. Entonces, para personas que nos preocupen las manchas, está genial. Por otro lado, lleva prebióticos para ayudarnos en la función barrera, porque como te dije antes, el sol altera un montón nuestro sistema inmune, nuestra función barrera. Entonces, lleva estos prebióticos y esta vitamina B3 niacinamida para ayudarnos en la función barrera y a controlar nuestro sistema inmune. Estas cápsulas yo las recomendaría para aquellas personas que le preocupan las manchas en su día a día. Es decir, o le preocupan las manchas o quieren una fotoprotección oral potente en el día a día, si no vamos a tener una exposición solar de locos. Es decir, si no voy a estar en la playa, ni hay tumbada la bartola, en cualquier sitio. En cambio, si ya vamos a estar en la playa o tenemos una alergia too much o nuestra piel fatal con el sol no reacciona muy bien o en este momento que está habiendo muchas alergias, pues me iría a la Ultra D. ¿Y por qué? Porque, por un lado, tiene más cantidad de niacinamida, más cantidad de Fairblock y lleva la vitamina D, que nos va a ayudar un poco en lo que es el sistema inmune, regular el sistema inmune, bajar la inflamación y controlar un poco esa parte que puede estar un poco descontrolada en temas a alergias, problemas de piel. Importante, si tú estás tomando un complemento de vitamina D, estas no son las tuyas. Vete a la SELEOCARE 360 normal sin vitamina D o consulta con el médico si podría sustituir la vitamina D por este complemento que ya lo lleva y llevarlo todo en un producto. Entonces, ahora, así, resumen, mientras te dejo aquí el de suscríbete, vamos a sígueme en no sé dónde, mientras yo te cuento te voy dejando aquí en la esquinita lo de todos los mensajes así indirectos para que se te vayan quedando y no sigas en otras redes si no contestes por aquí, te hago un resumen rápido. Tenemos la SOLIOVITA PROTEC para aquellas personas que tienen una protección solar potente y aparte tienen una piel seca, bien sea porque la tienen seca o porque quizás están con una menopausia y el tema mucosas y piel pues está un poco fastidiadilla. Esta te va a aportar protección y confort a tu piel. Por otro lado, tenemos la SELEOCARE BRONCE para aquellas personas que quieran potenciar su bronceado. La SELEOCARE NORMAL para las personas que quieran una protección solar extra y son personas blanquitas y que no se ponen nunca morenas, se queman siempre y quieren un poquito de tono. Después tenemos la SELEOCARE ULTRA-D para aquellas personas que quieren una protección solar extra y aparte quieren proteger su ojo. Para las personas que tienen manchas, alergias solares o quieren lo mejor para protección solar, nos iríamos a las 360 y si vamos a estar expuestos, muy expuestos al sol, las 360 ULTRA-D. Y las que se me olvidaban, que las dejo para el final así no me dais a stop, son las SELEOCARE 360 JUNIOR. Estos sobrecitos son unos sobres bucodispersables, saben a MeloCotón, son como un gran desconocido y a mí me parecen brutales. Yo tengo tres hijos y tengo que reconoceros que cuando estoy en la playa les pongo la protección solar pero a veces te descuidas o muchas veces mis hijos, dos de ellos juegan a fútbol, entonces a veces le pongo la protección solar pero cuando están en el campo no voy a entrar en plan madre histérica a reponer. No os voy a ser mentira. Entonces, ¿qué tiene esto? Pues esos días que están en el patio del colegio y que tú no puedes estar en el patio del colegio, o sea, no están a tu cargo en ese momento. O que van a ir a la playa con los amigos y sabes que no van a reponer porque les da vergüenza. Pues esto está genial porque desde el mismo momento en que lo empiezan a tomar tienen una fotoprotección extra. Entonces sí que es cierto que hay que reponer, que hay que tal, pero bueno, si hay un pequeño descuido siempre nos va a ayudar este complemento de fotoprotección oral. Entonces sería un sobrecito al día y está genial. Pues mira, si van a una excursión pues quizás es más fácil convencerlos de tígate el sobre, tómatelo por la mañana, échate la protección solar porque yo como madre sé que muy probablemente no vayan a reponer por mucho que me pese. Y nada, os dejo el esquema. Cualquier duda me tenéis por aquí. Si aún no tienes claro, porque yo os digo una cosa, esto de las cápsulas es todo un mundo y una historia. Y si aún no tienes claro cuál usar y para ti, te espero por aquí abajo. Un beso enorme, regobierdo. Gracias.